Soy un ángel que ha caído en la tierra, mi padre me ha mandado a detener todas sus guerras Padre mío, esta especie está enferma, vuélveme a tu reino antes de que muera Tanta sangre, tanta guerra, tanta hambre en las aceras, me confunde tal miseria El diario ver las mismas porquerías, el diario ver pequeños y pequeñas Como víctimas se cambia la inocencia, se paga con las lágrimas un plato de comida Un trago de esperanza, porque yo tengo tanto, porque ellos tienen nada Si somos más que iguales y nos unen más que el alma Hoy viajo al futuro y volo natural, porque esto es tan duro, porque esto está tan mal Hay solo unos cuantos que habitan la ciudad, una ciudad casi extinta Me acerca una ancianita, parece ser normal, erupciones de un volcán, calentamiento global No hijo, no existió tal desastre, esta es la peor parte, ven, siéntate, deja que te explique Me contó una historia, un poco increíble, la misma humanidad, la peor enfermedad El creerse invencible, es destruirse en vez de amarse por igual, es letal, otra guerra mundial No creas o no creas, es la verdad, más vale una moneda que la misma humanidad Dios, sácame o sálvame, no quiero más crueldad, mis ojos no soportan ya tanta enfermedad Y pregunto dónde están las personas de esta tierra, ella me contesta, es broma tu pregunta Murieron en la guerra, no me quiero ni acordar, el día en que morimos por una guerra nuclear Yo no existo en realidad, inteligencia artificial, fui creada con la intención de salvar Mi misión es recordar, que existió dentro de ustedes tal maldad Con los siglos demostrar, que lo suyo fue un suicidio animal Tantos como yo, han sido encomendados, condenados, una tierra que nos mantiene encadenados Aguardé, lejos de guardianes, ángeles y querubines Deberdescaje hacia el padecer, fui dotado con un corazón deteriorado Cual coral de mar erosionado, camino de mis alas despojado Dejé de escuchar, el canto de arpas por el llanto de una guitarra Que era mi enfermedad hasta el final, ya que estoy Haciado de mirar a las personas, acabar con su humanidad Calcinar, jugar con la existencia, de la propia inocencia Años miden la regencia humana, cinco siglos que no bastarán jamás Para medir esta experiencia, tú dictaste mi sentencia Tiempo posterior a mi caída de tu reino Tierra falta de sonrisas, creaste entre ellos diferencias Pero nada sacia, sucede violencia Hombres pecadores, hablando en tu nombre Hombres que se matan en tu nombre El sol se ensombrece, mi alma vende de un pendón Donde quedó la compasión y el perdón Donde quedó el amor, solo hay rencor señor Dame una explicación, una razón del porqué Han de liquidarse el uno al otro Y no bastó con eso, acabaron con los animales Blandas árboles, recursos naturales Dada la satisfacción de bienes materiales En tu suelo existen guerras, pobreza y desdichas El aire contamina y la gente diferente A sí misma discrimina y mi aurora se cubre de espinas Y lástima por la lástima sentida hacia la preciosa humanidad Que se olvidó de ti como tú de mí en este infierno La ra 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 ra